Manos arriba, las manos arriba Eh, 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 pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá Y todas las banderas, cumbiamera, sonidera, caguamera, tejilera Eh, 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 sabrosos Todas las aves negras, discos tras el pollo, la pequeña Yamilet Y hasta con sonido pirata, el Rocky Ciudanesa ya nos acompaña Para publicidad es el Rocky Ah, Johnny, ¿dónde anda el Johnny Rocky? Ya llegamos Las camisas del pirata ¡Acabón! ¡No! Eh, 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 ya llegamos Vamos a bailarla Todos los malditos misteriosos Los pequeños de Catimini Parafero, avión de Uriel El Chivo y Bolimix La banda, sabéis cuando sí que nos acompaña Organización como Andrés Casemburgo al Puebla Todos los revendes por los patos Zula 13 El famoso Chávez Ya llegó la hermosa Anita Eh, 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 eh Todos los carnalitos Cesar La chica es bella Carnalito de Revolución que está con nosotros Isla Huaca Todas las chavitas patas para la hermosa Montecita Todos los borros sanguiniños de la calle Carnalitos Kiss Todos los carnalitos Kiss Para carnalitos Kiss, para solideros de pegajosos Las 16 borritos misteriosos Toluca Grábale, Muñoz Grábale, papacito Vente pa' acá, Mario Ahí viene Mario Ahí viene Mario Grábale, papá Ahí viene Mario No, Mario Ahí viene el maquillachamaco Ahí viene el... El mago mayor Toda la banda Los libros escuadrones 6-9 Para Yanis Los niños de la 3-10 A dos voces, papacito Ahí viene Mario Ahí viene Mario Grábale, Muñoz A un lado, papacito Ahí viene Mario ¡Woo! Échale sabor Publicidades El Papi Carnalitos Kiss Para Marión y Luis Jane Wichot Toda Adrián C4 Rafael Iztapacuelga Esa noche ¡Alla! Todos los famosos morros Para Mara, Iván Luis Niños del Huepa, Medina Angelito Yair ¡Eh, eh, 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 eh! Grábale, Muñoz Aves Negras Discos Celtás Para El Oro Soprafera Vía Nuriel Para Chivo, Bolli, Miss Toda la banda de San Luis Potosí Producción de La Cotorriza Organización Comandres Desde Lucan, Puebla ¡Eh, eh, eh! Échale pirata ¡Que suene pirata! ¡Que suene! ¡Que suene! ¡Que suene los amores! ¡Que suene! ¡Que suene! ¡Que suene! Caladito Supa Morras MK 07 Oscar El famoso Rola Mix Escuadrón 699 Para Gary Niño 310 Toluquita La Bella ¡Alla! Orgullosamente de Rancherías Dolores Organización Para Los Morros Mosca ¡Échale Julián! ¡Eh, eh, eh! Ya llegó Mario Ya llegó Majachamaco Estrahuaca Con los chavitas fantasma Llegó la hermosa Botecita Con los carranitos Y los reyes serviteros ¡Échale el sabor! ¡Ya llegamos! Desde Toluquita La Bella A los famosos habitos Van a triarse cuatro Panza Rafael Estrahuaca Ya está con nosotros Tepetita Los rebeldes Tus maracas Ya está con nosotros La fleximanía Estamos a dos voces Mario Mendoza Allá de Nueva York Mario Mendoza Donde la gente goza Y se fuma de la más sabrosa ¡No Mario! ¡Eh! Ya llegó Chucho Ponce ¡Míralo más! ¡Para Patrick Miller! ¡Para Luque Chifles! ¡Axelitis inseparable! ¡Sorreven todos los fantasmas! ¡El chichero y el cerdo! ¡Échale Mario! ¡Ahí viene Mario! ¡Uh! ¡Sensación Barranco ¡Sensación Barranco! ¡Gracias! ¡Vaya! ¡Para Pequeña! ¡Latimanía para Tania Yadira! ¡Y Joss! ¡Para Fer! ¡Todas las comadrejas! ¡Isla Guapa! ¡Chavita! ¡Soltarma la hermosa! ¡Mocentilla! ¡Escuadrón 6-9! ¡Para Rolling Mix Angelitos Masters! ¡Muñecos! ¡Chico! ¡Black! ¡Los amores para el niño 3-10! ¡Para Uri Sandi! ¡Nunca triste! ¡Siempre locos! ¡Morros! ¡Gasca! ¡Grábale Muñoz! ¡Grábale Muñoz! ¡Grábale! ¡Hoy sí cortó las uñas el Muñoz! ¡Sí las cortó! ¡Allá! ¡Tolukita Hidalgo Producciones! ¡Anarquía! ¡Almas Locas Killer! ¡Andrecito Diego! ¡Y Suco! ¡Para Lupis! ¡Presente Carnalitos Kiss! ¡Luis! ¡Yahid! ¡Mario New York! ¡San Felipe del Progreso! ¡Rebeldes! ¡Pum! ¡Pato Sur 13! ¡Para Chávez! ¡Para Chávez! ¡Chávez o no Chávez! ¡Y la hermosa! ¡Anita! ¡Organización 100 Luni! ¡Tunes! ¡Chicos! ¡Chamao! ¡Latin Brothers! ¡Para El Pencho Cali! ¡Cruz sí! ¡Para San Juan! ¡Tusco! ¡Chavitas Fantasma! ¡Niños Sin Amor! ¡Isla Huaca! ¡Toluca! ¡Puebla! ¡Carnalitos! ¡Star Boys! ¡Esa noche! ¡Para El Luni Tux! ¡Ricardo! ¡Eric! ¡Hasta el cielo! ¡Hasta allá! ¡Échale Julián! ¡Échale Julián! ¡Que suene! ¡Ya llegó Mario desde Nueva York! ¡Todos son machachamacos! ¡Canalitos! ¡Quiz morritas misteriosas! ¡Niños gaspalos! ¡Niños solideros! ¡Son los chicos solideros! ¡Santiago de Alaya! ¡Idejo Reyes! ¡Emilín y Didalas! ¡Para El Suárez! ¡Mancatero! ¡El Lechuga! ¡Mancatero! ¡Adrián! ¡Ya sea con nosotros! ¡Vamos a bailarla! ¡Toda la banda del carro verde! ¡Para Chucho Mises! ¡Famoso Yobas! ¡Para las pequeñas inalcanzables! ¡Para Llenianita! ¡Paya, paca! ¡Paya, paca! ¡Eh, eh! ¡Sensación Barranco! ¡Vente pa' acá papacito! ¡Tíralo más! ¡Ya nos acompaña en la sesión exclusiva! ¡Para saludar con mucho amor! ¡Yo quiero un saludo con procesador, organización, niños por siempre! ¡Paya, paca! ¡Paya, paca! ¡Toda la unión es Juanito Cobra TV! ¡Para Luqui Sabroso! ¡Son el hidro latino! ¡Voy con Pirata! ¡Carnalitos Star Boys! ¡La chica es bella! ¡Carnalitos Revolución! ¡Paya, paca! ¡Paya, paca! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Mira nada más!